Es el motivo de mi vida. Es lo que alimenta mi alma. Yo no puedo pasar un día sin escuchar música. La música es el soundtrack de mi vida. Básicamente, si estoy feliz, se refleja con la música que escucho. Si estoy triste, se refleja. En mi vida no hay un minuto de silencio. Tengo amigos que es como que por favor apaga todo que estoy saturado. Eso no existe para mí. Para mí, si estoy saturado, escucho algo a otro volumen o de otro género. Para mí la música es funcional, digamos de esa manera. Me acompaña en todas las actividades. Tengo música para, bueno, menos dormir, exacto. Dormir no puedo escuchar música. Pero tengo música para entrenar, tengo música para divertirme, tengo música para el carro, tengo música para hacer el amor, etc. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. La gente creo que escucha las mismas 40 canciones para todo. En el carro escuchan las mismas 40 canciones, se bajan, llegan al gimnasio, escuchan las mismas 40 canciones, van para una fiesta, escuchan las mismas 40 canciones. Entonces, no sé, para mí todavía tengo ese hambre de conocer cosas distintas. Y una de las cosas chéveres, por ejemplo, de la globalización y todas las plataformas digitales es tener al alcance toda la cultura del mundo. Toda la cultura musical, digamos de esa manera. Tanto lo que viene antes como lo actual. Entonces eso me parece fascinante y soy melómano y siempre estoy como investigando y buscando y viendo. Y si sale algo nuevo, es decir, ok, y este sample de dónde salió o ese tipo de cosas. Es algo que me fascina.